Bienvenido a una lección de secuencias aritméticas. Los objetivos de este video son determinar el enésimo término de una secuencia aritmética, determinar la diferencia común y también determinar la fórmula de una secuencia aritmética. Como aprendimos en el video anterior, una secuencia aritmética es una secuencia que tiene un modelo de agregar una constante para determinar los términos consecutivos. Podemos decir que las secuencias aritméticas tienen una diferencia común. Entonces, si echamos un vistazo a esta secuencia aquí abajo y buscamos un patrón, lo que notaremos es que hay un patrón de agregar cuatro para obtener el próximo término en la secuencia. ¿Y por qué el patrón está consistente en agregar una constante? Esta es una secuencia aritmética. Lo que avisaremos es que podemos encontrar la diferencia común de esta fórmula al seleccionar cualquier término en la secuencia y restar el término antes. Entonces, si usamos a sub 2, restaríamos a sub 1. Menos un guión menos 5 nos dará 4. Si queremos usar el quinto término en la secuencia, tendríamos que restar el cuarto periodo. 11, 7 también es igual 4. Esta siguiente fórmula, a sub n igual a sub 1 más veces la diferencia común. Puedes estar pensando, ¿por qué el n menos 1? Bueno, si echas un vistazo a la secuencia de nuevo, mira el patrón, nota el segundo plazo, agregamos 4 una vez. El tercer plazo, agregaremos 4 dos veces. Y el cuarto plazo, agregaremos 4 tres veces. Así que siempre agregaremos n, un múltiple de la diferencia común al primer término para obtener cualquier otro término en la secuencia. Y esta última fórmula aquí es una fórmula recursiva que significa si quieren encontrar, diga, el quinto término, tomamos el cuarto término, a sub n, 1, y luego agregar la diferencia común. Y esto es solo destacando el patrón que vemos aquí en rojo. Vamos adelante y vea si podemos responder algunas preguntas usando secuencias aritméticas. De nuevo, como indicamos en el video anterior, una secuencia es una función, por lo que podemos identificar el dominio y la gama. Y lo útil para determinar el dominio, y la gama es etiquetar cada plazo como a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, y, por último, a sub 6. Así que los valores de n representan el dominio, así que el dominio de esta secuencia será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la gama de la secuencia sería los elementos reales en la lista. Y ustedes enlistamos estos de menos a mayores, así que listo a el alcance como menos 6, menos 3, 0, 3, 6 y 9. Ok, en este problema, damos la fórmula para la secuencia aritmética. Queremos determinar los primeros tres términos y luego el octavo término, por lo que queremos encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 8. Así que queremos a sub 1, esto significa que n es igual a 1. Así tenemos menos 4 por 1 más 3, esto es menos 1. A sub 2, que significa n, es igual a 2. Menos 4 por 2 más 3. Menos 8 más 3 igual menos 5. A sub 3, so n is 3. Tenemos menos 12 más 3. Eso es menos 9. Y el octavo plazo, que significa n, es igual a 8. Menos 4 por 8 más 3. Tienes menos 32 más 3. Eso es menos 29. Así que la secuencia se vería así, menos 1, menos 5, menos 9. Y luego el octavo término sería menos 29. También pidían nos declarar la diferencia común. Recuerde, para encontrar la diferencia común, solo seleccionamos un término y luego restar el término antes. Así que si usamos a sub 2, la diferencia común será menos 5. A sub 1, es 1 así tenemos menos 5 más 1. Así que la diferencia común es menos 4. Y podemos ver que esta secuencia está disminuyendo en 4 cada vez porque estamos agregando menos 4 cada vez. Vamos y miremos esta pregunta ahora mismo. Se nos dice que es una secuencia aritmética. Queremos determinar la fórmula para la secuencia y luego también determinar el duodécimo plazo. Para determinar la fórmula para la secuencia, debemos determinar la fórmula para a sub n, como vemos aquí. Así que tenemos que encontrar a sub 1, y también la diferencia común para utilizar esta fórmula. Vamos adelante y escriba esto. A sub n igual a sub 1 más xd. A sub 1 es así el primer término, así que a sub 1 igual menos 2. Y para determinar la diferencia común, vamos a seleccionar cualquier término y luego restará el término antes. Entonces, si quisiera usar el término aquí que es igual a 12, la diferencia común sería de 12 menos el plazo antes de eso 8.5. Así que la diferencia común es igual a 3.5. Recuerde, puedo obtener la diferencia común seleccionando cualquier término y restando el término antes. Entonces, si quisiera usar este término aquí, 1.5-2 todavía va a ser igual a 3.5. Ahora que tenemos a sub 1 y d, podemos sustituir esos valores en la fórmula, y encontrar a sub n es o a sub n igual menos 2 más n, un veces una diferencia común de 3.5. Ahora esta es la fórmula para determinar cualquier término en la secuencia. Pero normalmente, se pedirá que simplifique esto, para distribuir 3.5 y luego combinar cualquier término similares. Así tenemos a sub n igual menos 2 más 3 y medio newtones, 3.5. Aquí tenemos dos términos similares, así que nuestra fórmula será a sub n igual 3 y medio newtones, 5.5. Una cosa más que avisar aquí. Usted mira el coeficiente del n plazo. Es igual a la diferencia común. También pidimos determinar el duodécimo plazo. Así que utilizamos esta fórmula, dejamos n igual 12 para encontrar ese duodécimo plazo. Vamos a hacerlo en la próxima pantalla. Así que aquí está la fórmula que teníamos en la pantalla anterior, así que a sub 12 igual 3.5 por 12, 5.5. Bueno, 3.5 por 12, eso será 42, 5.5, lo que equivale a 36.5. Así que el duodécimo plazo es igual a 36.5. De acuerdo, eso lo haré para este video. A continuación, miraremos las secuencias geométricas.